señoras y señores hoy con ustedes un vehículo que me han preguntado mucho por él se trata nada más y nada menos que la actualización a la cuarta generación del exitoso BMW X5 como pueden ver con el propósito de no ceder terreno ante sus principales rivales la marca alemana efectuó algunas mejoras en su diseño lo mismo que en tecnología además de un nuevo esquema híbrido bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo BMW X5 en su versión X-Drive 50e con paquete M y con un esquema motor híbrido enchufable el cual se compone de un motor Twin Power Turbo de 3.0 litros y una batería y un motor eléctrico los cuales en conjunto desarrollan 489 caballos de potencia y un impresionante torque de 700 Nm para ponerlos en contexto rápidamente el exitoso BMW X5 en su carrocería E53 se presentó por primera vez al público en el auto show de Detroit en 1999 y en este 2024 este icónico SUV Premium cumple 25 años actualmente cursa su cuarta generación también llamada G05 la cual fue lanzada en 2018 hoy vamos a conocer su actualización la cual además de retoques en diseño y cambios en su exterior incluye mejoras en cuanto a rendimiento al ser un failif las diferencias estéticas con el modelo anterior son sutiles pero las más destacadas son el nuevo diseño interior de los faros full led que son adaptativos y el nuevo diseño de las luces día que son en forma de flecha también hay que resaltar que según la versión el color de la riñonera o parrilla cambia en este caso es metalizada y eso es gracias al paquete deportivo M el cual ofrece un aspecto mucho más deportivo y además cuenta con rejillas activas que se abren y se cierran automáticamente el parachoques ahora es más deportivo y muy llamativo el cual se integra con la parrilla y lateralmente cuenta con unas tomas de aire funcionales llamadas aid curtains que ayudan a refrigerar los frenos vista de lado es prácticamente la misma carrocería que ya conocemos recuerden que esta es una actualización a la cuarta generación pero hay detalles importantes a resaltar como por ejemplo el puerto de carga que está en este lugar recuerden que esta es una versión híbrida enchufable además detalles en color negro como esta pieza en este lugar muy deportiva lo mismo que las barras de techo y el marco de las ventanas además hay que tener en cuenta que prácticamente todo el carro es del mismo color de la carrocería eso quiere decir que es body color otro detalle es que los rines hacen parte del paquete m en este caso son de 20 pulgadas con acabado bitono los cuales montan unas llantas en medidas diferentes en la parte delantera son 275 45 r20 y en la parte trasera 305 40 r20 lo cual hace que configuren una muy buena altura con respecto del piso de 21.4 centímetros atrás los cambios también no son tan radicales el más destacado es que ahora se modificó el interior de la firma luminosa de los stops en led ahora son dos barras horizontales en forma de flecha mientras que en la parte baja del parachoques presenta sutiles cambios una pieza en negro brillante donde se ubicaron dos salidas de escape totalmente funcionales otro detalle es que los reflectivos ahora están ubicados un poco más arriba que en la versión anterior ahora vamos está el maletero o el baúl el cual tiene apertura de manos libres simplemente con las llaves en el bolsillo se abre automáticamente pero miren esta x5 tiene una particularidad es que la compuerta trasera está dividida en dos miren desde este botón yo puedo hacer que se abra el resto de la puerta además justo al lado hay otro pequeño botón y eso es para bajar la suspensión en 4 centímetros eso hace que podamos subir objetos pues mucho más fácilmente el espacio del baúl o el maletero es de 500 litros de capacidad es un poco más pequeño que las versiones a gasolina ya que en este lugar se encuentra la batería igual hay unos pequeños espacios para guardar los cables u otras cosas cuenta con esta bandeja una toma de 12 voltios ganchos para sujetar algunas cosas y el espacio lo podemos ampliar hasta 1720 litros si plegamos las sillas traseras en proporción 40 20 40 eso quiere decir que podemos llevar por ejemplo dos personas a los lados y en la mitad objetos largos y otro detalle es que miren como es de apertura eléctrica con función de manos libres igual para cerrar lo podemos hacer de esa manera y para que tengan en cuenta esta versión híbrida enchufable no cuenta con llanta repuesto ni temporal ni nada de eso sino con un kit para reparar pinchazos ahora como esta es una actualización no una nueva generación la x5 conserva la plataforma de arquitectura clark de la marca alemana la cual está construida esta camioneta configurando un sui deportivo de 4935 milímetros de longitud 1755 milímetros de alto 2004 milímetros de ancho que en realidad son 2.218 milímetros con espejos y con una distancia entre ejes de 2975 milímetros dando como resultado un vehículo muy cómodo y espacioso para 5 pasajeros el peso total de esta versión híbrida enchufable es de 2.420 kilos al interior de la x5 obviamente se nota la buena calidad de los materiales y acabados muy premium muy elegante muy lujoso con plásticos blandos por todo el interior del auto con muy buenas texturas que combinan con diferentes piezas metalizadas y este nuevo acabado llamado fineline stripe que es brillante la verdad se ve muy bonito muy elegante pero lo más destacado en esta actualización es la nueva pantalla curva que realmente son dos una de 12.3 pulgadas para el clúster de instrumentos y otra de 14.9 pulgadas para el centro entretenimiento que como pueden ver está enfocada al conductor en cuanto al volante es muy deportivo grueso forrado en cuero recuerden que hace parte del paquete m aquí está el emblema lo podemos ajustar eléctricamente por medio de una pequeña palanquita que está en este lugar cuenta con levas para hacer los cambios y con unos botones para gestionar algunas funciones como por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad pero no es adaptativo y del lado derecho se encuentran otros botones para gestionar algunas funciones de la multimedia o del clúster de instrumentos detrás del volante como les conté ahorita está el nuevo clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas el cual cambia diseño de acuerdo a los modos de manejo además tiene diferentes formas de visualización ahí en esta pantalla podemos ver todos los datos de viaje y del sistema híbrido enchufable y por supuesto cuenta con conectividad con apple carplay y android auto de forma inalámbrica ambas conexiones lo podemos hacer sin cables miren la buena definición de los gráficos los colores la verdad se ven muy muy bien además este nuevo sistema operativo 8.0 nos da la posibilidad de acceder a diferentes aplicaciones ahora teniendo en cuenta el nuevo diseño del tablero ahora el enfoque es mucho más minimalista pues han desaparecido varios botones de acceso rápido apenas quedan algunos mandos de acceso en la parte de abajo y es por ello que el climatizador automático de dos zonas y los menús de la multimedia y navegación así como otros elementos se encuentran directamente en la pantalla ahora es todo prácticamente digital y debido al enfoque minimalista ahora la consola central pues luce mucho más limpia pero miren este detalle cuenta con un nuevo diseño de perillas para el aire acondicionado además en esta parte cuenta con este diseño muy muy bonito dice x5 que hace parte de la iluminación ambiental del auto en este lugar se encuentran los botones para gestionar su y bajar el volumen las estacionarias o desempañar los dos panorámicos ya en este lugar se encuentra esta pieza que la podemos abrir ahí podemos llevar el celular cuenta con cargador inalámbrico aquí hay otro espacio donde también podemos llevar el celular si no lo queremos cargar cuenta con un puerto usb tipo a y dos espacios para poner botellas además de una toma de 12 voltios ya en este lugar se encuentra el mando i drive muy típico de bmw ahí podemos gestionar la pantalla y diferentes funciones con bueno en fin este es el nuevo selector para los cambios con una pequeña palanquita la verdad me ha gustado que fuera un poco más grande más deportiva más llamativa en fin ahí podemos hacer y gestionar todos los cambios aquí está el botón de encendido start stop y aquí están los modos de manejo sport hybrid y electric además del botón para el control de descenso lo mismo que los botones para el freno de parqueo electrónico con auto hold y en este lugar está un botón para activar o desactivar los sensores de parqueo y un pequeño botón que es una batería eso es para poner en bloqueo la batería si no la queremos usar o no queremos gastar la energía de la batería y de este otro lado hay un pequeño selector esto es para subir y bajar la suspensión recuerden que la suspensión se puede subir hasta en cuatro centímetros o bajar hasta cuatro centímetros ya sea para usarla en terrenos off-road o para tener un manejo mucho más deportivo me gustó además que esta parte que sirve de apoyo a brazos es donde está la consola central y está dividida en dos para acceder al interior ahí pues vamos a encontrar un muy buen espacio un puerto usb tipo c y esta bantera se complementa con la del frente que también es muy amable además cuenta por ejemplo con un techo doble panorámico y corredizo pues que le suma lujo y deportividad a este modelo con respecto a las sillas obviamente son muy deportivas teniendo en cuenta que este es el perfil con paquete m ambas sillas delanteras cuentan con ajuste eléctrico incluso el cabecero también se ajusta eléctricamente desde este lugar la del conductor cuenta con dos memorias vienen forradas en cuero micro perforado porque tienen la función de calefacción eso lo hacemos aquí desde la pantalla todo ahora es muy digital pues digamos que puede ser bueno pero a veces hace falta que tenga pues acceso rápido sobre todo para esas funciones y para completar el nivel de equipo de esta versión la marca lo configuró para nuestro país con otros elementos de confort como por ejemplo los sensores de luz y lluvia los espejos son plegables cuenta con sonido hi-fi de 10 parlantes también vale la pena mencionar como les conté ahora el techo de cristal panorámico y corredizo la iluminación ambiental pero tal vez me hizo falta que tuviera cámara de visión de 360 grados pasando las sillas traseras el espacio es amplio pero podría ser mejor teniendo en cuenta pues que este es una suv premium de casi cinco metros de largo miren mi posición de manejo miren la distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza yo mido 176 para que más o menos ustedes se hagan la idea aquí realmente pues tres personas adultas van a ir muy cómodas ya que el túnel de la transmisión pues tampoco es muy alto y todo este espacio pues tiene diferentes detalles bien interesantes como por ejemplo primero que la calidad de los materiales y acabados es el mismo el de la parte delantera o sea muy premium en todo el auto además cuenta con rejillas para aire acondicionado espacios donde yo llevar el celular monedas en fin aquí hay una toma de 12 voltios aquí hay dos puertos usb de carga y en este lugar miren aquí hay otro puerto usb de carga tanto de este lado como este otro además de un espacio un huequito donde se pueden conectar algunos accesorios y todo esto se complementa con el techo panorámico que va hasta este lugar además de un buen apoyabrazos con dos portabotellas en cuanto al equipamiento en seguridad para nuestro país la marca equipó esta versión de la x5 con control de crucero con la función de frenado sistema travel and comfort rail asistente de parque automático con ayuda para parquear de forma horizontal y perpendicular cuenta además con el asistente en reversa el cual graba los últimos 50 metros para salir fácilmente por el mismo recorrido la cámara de reversa incluye sensores en ambos extremos cuenta además con 8 airbags sistema de frenos abs con evd anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y control de estabilidad entre otros para su precio y categoría me hizo falta que tuviera una buena suite de ayudas a la conducción ya que sólo cuenta con la alerta de salida de carril pero me hizo falta por ejemplo que el control de crucero fuera adaptativo o que tuviera la alerta de punto ciego como por mencionar algunas ayudas bajo el capó esta versión de la bmw x5 cuenta con un esquema híbrido enchufable el cual se compone de un motor de 3.0 litros twin power turbo de seis cilindros en línea el cual desarrolla 313 caballos de potencia 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 450 newton metro desde las 1.750 revoluciones por minuto a este motor a combustión se suma uno eléctrico alimentado por una batería de guión litio de 25.7 kilovatios hora de capacidad el cual adiciona 197 caballos y 280 newton metro de torque en total combinados todo el sistema entrega 489 caballos de potencia y un impresionante torque de 700 newton metro el cual es gestionado por una caja automática este tronic de ocho cambios y un sistema de tracción en las cuatro ruedas llamado x drive además cuenta con tres programas de manejo sport para máximo rendimiento hybrid para un uso eficiente de la energía y electric que permite rodar únicamente usando la batería y el motor eléctrico ahora les voy a hablar de algunos detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración verificó que está en modo sport voy a fondo 2000 impresionante y ya estoy en 100 kilómetros por hora más exactamente en 4.8 segundos la verdad es que la aceleración es contundente esto es una súper máquina y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 250 kilómetros por hora de velocidad máxima que la velocidad limitada que tiene esta versión la verdad es como pudieron ver impresionante y ya que les hablé del modo sport pues de una vez les voy a hablar de los otros modos de manejo de hecho el modo sport ajusta pues algunos parámetros para una conducción pues mucho más deportiva incluso la suspensión se baja en una posición miren cuando yo oprimo el botón incluso puedo seleccionar algunos parámetros o puedo configurarlo manualmente el otro modo de manejo es el híbrido o hybrid aquí también yo puedo controlar algunos parámetros por ejemplo puedo hacer que sea pues más enfocado a la eficiencia de la batería y el combustible el recuerden que él va a priorizar siempre en modo híbrido la conducción con la batería y el motor eléctrico y el otro modo de manejo es el electric ahí yo voy a tener un auto 100% eléctrico tengo también la posibilidad de configurar otros parámetros aquí está miren por ejemplo los asientos eco pro en fin yo todo esto lo configuro desde la pantalla cuando estoy en modo eléctrico eso quiere decir que yo estoy paciente en un auto 100% eléctrico y la autonomía de la batería pues va a ser hasta los 101 kilómetros aquí me aparece en la pantalla por ejemplo en este momento tengo 73 kilómetros de autonomía eso quiere decir que no voy a usar el motor a combustión de hecho en una aceleración fuerte pues puedo manejar hasta los 140 kilómetros en ese modo eléctrico la verdad impresionante es como si tuviéramos lo mejor de dos mundos un auto 100% eléctrico pues gracias a la eficiencia de sus baterías y de el motor eléctrico y un auto con un desempeño impresionante gracias pues al motor twin power turbo ahora para que tengan en cuenta pues esa batería se puede regenerar por medio de las desaceleraciones o la frenada o sea que cuando vamos por ejemplo bajando vamos a recuperar energía pero lo mejor y lo más recomendado siempre es que mantengan un wallbox o instalen un wallbox en su casa o en la oficina yo sé que ya hay muchos cargadores por toda la ciudad y por todo el país pero es importante que salgan con la batería cargada para tener pues digamos ese desempeño esa autonomía en modo 100% eléctrico ahora para que tengan en cuenta se va a demorar más o menos en cargarse al 100% en unas 4.5 horas si lo conectamos a una toma que nos dé más o menos 7.4 kilovatios de energía ahora al ser un vehículo híbrido enchufable pues como les decía ahora ofrece a los mejor de los mundos eso quiere decir que si salimos a un viaje largo y sacada la batería pues ahí va a entrar a funcionar el motor a combustión que obviamente debe usar gasolina extra y eso es por el motor twin power turbo que necesita mínimo un octanaje de 91 ron este tanque de combustible es de 68 litros lo mismo que 18.2 galones y hay otros detalles importantes a resaltar es que cuenta con levas para hacer los cambios pues obviamente esto va a servir para una conducción pues mucho más deportiva además cuenta con control de descenso y esto es para cuando estemos en terrenos off-road recuerden que la suspensión se puede subir hasta 4 centímetros o bajar 4 eso quiero decir que la diferencia más o menos es de 8 centímetros entonces cuando estamos en modo off-road subimos la suspensión y vamos a tener pues un mejor desempeño fuera del asfalto el control de descenso va a funcionar más o menos hasta unos 20-25 kilómetros para tener pues un descenso controlado ahora recuerden que este auto esta versión de la x5 híbrida enchufable es x drive eso quiere decir que tiene tracción permanente en las cuatro ruedas además hay otro pequeño detalle que se me olvidaba contarles es que aquí hay un botón con una batería y ese botón es para bloquear el consumo o asegurar el consumo de la batería entonces por ejemplo en este momento está en 65% no la voy a gastar no la quiero gastar en este momento lo quiero gastar después entonces la bloqueo y por supuesto pues la eficiencia de la batería el motor eléctrico en fin la autonomía todo eso va a depender del manejo de cada persona eso puede ser mayor o menor es un rango que nos da la ficha técnica pero pues como siempre les digo yo hay que aprender a manejar los autos híbridos enchufables en conclusión la x5 x drive 50 e edición m es una impresionante máquina que tal vez le quedan en deuda pues algunas ayudas avanzadas a la conducción como el control de crucero adaptativo entre otras para ser pues una sube premium deportivo mucho más completo pero la verdad pues hay que resaltar el elevado nivel de confort que ofrece me gustó mucho por ejemplo el aislamiento de los ruidos por ejemplo cuando está en modo eléctrico es supremamente silenciosa además pues está muy bien insonorizada también de resto pues es una camioneta que ofrece una conducción muy agradable en todo momento el confort de marcha pues es de alta calidad la dirección ofrece un muy buen tacto los frenos están a la altura de todo el esquema mecánico la verdad es que transmite un manejo pues muy preciso y seguro además este modelo pues cuenta con la garantía de dos años sin límite de kilometraje y un mantenimiento incluido por cinco años o 60 mil kilómetros y para cerrar seguramente quieren saber el precio de esta versión x drive 50 e que tuve a prueba el precio a la hora de publicar este vídeo es de 474 millones 900 mil pesos el precio de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó esta versión híbrida enchufable de la famosa x5 o prefieren otra versión como siempre no olviden hacer sus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.